Se puede ver en las nubes, en las montañas, incluso dentro del cuerpo humano. La clave de la geometría fractal y lo que todos eludían hasta que Mandelbrot dijo, esta es la forma de ver las cosas. Si contemplamos solo la superficie vemos complejidad y no parece nada matemático. Mandelbrot propuso que pensáramos no en lo que veíamos, sino en cuál era el motivo que producía lo que estábamos viendo. Conlleva repeticiones interminables. Eso dio lugar a uno de los rasgos más característicos de un fractal, lo que los matemáticos denominan autosimilitud. La principal idea es que si lo acercas o lo alejas, el objeto siempre tiene la misma apariencia. Si miras algo a esta escala y escoges una pequeña parte y lo alejas, tiene la misma forma. La totalidad del fractal es igual que cualquiera de sus partes, que es igual a otro trozo más pequeño. La similitud del patrón no deja de sucederse. Uno de los ejemplos más característicos de la autosimilitud es un árbol. Si miramos cada uno de los nodos, los nodos en los que se ramifica este árbol, lo que vemos es que este patrón por el que se ramifica es muy similar en todo el árbol. A medida que avanzamos desde la base hasta la parte superior, vemos como hay ramas madre que se ramifican en ramas hijas. Si cogemos esta rama y este nodo y subimos a una rama de más arriba, lo que nos encontramos es que el patrón de ramificación es similar. Una vez más, este patrón de ramificación se repite a lo largo del árbol, hasta la parte superior donde se encuentran las hojas. Nos encontramos la autosimilitud en todas partes, desde el tallo del romanescu a la superficie lunar, hasta las arterias que transportan la sangre por nuestro cuerpo. Pero la fascinación de Mandelbrot con estas formas de aspecto irregular le llevó a ponerse completamente en contra de siglos de tradición matemática. dentro del campo de la ciencia.